Que nos cierren la verja de aquí, que los niños están inseguros. Queremos que nos cambien el suplidor de la comida. Necesitamos consejos en esta escuela, necesitamos maestros, necesitamos un portero, una seguridad. Y esta escuela la fundó el padre mío y a mí mismo me da vergüenza ver el nombre de mi padre. Escrito ahí, con una escuela rabalizada de basura. Los niños trancados como si fueran animales, con alambre de espina, cosa del tiempo pasado. Tengo que bajarme a lo que dé por esta escuela, por este centro educativo y no tiene solución de ninguna forma. Y los directores del distrito, tanto este como el que estaba, solamente me hacen problema.